Solo lastimaste mi pobre corazón Estoy hecho pedazo por dentro yo Quiero sacarte, pero no puedo Ni un minuto olvidarte, ni un minuto borrarte Quiero sacarte, pero no puedo Ni un minuto olvidarte, ni un minuto borrarte Sigo llorando por amor, ya no regreses por favor Tú solo me lastimaste y a veces quisiera odiarte Pero ya para qué hacerlo si todo terminó Si usted me lastimó, quizás no fue tu intención Pero ya no había comprensión Y así fue nuestro destino, cada uno por su camino Aunque haiga cariño, era imposible continuar Con tanto daño que nos hicimos Durante tantos años ya no existía nada Por parte tuya, por parte tuya Quiero sacarte, pero no puedo Ni un minuto olvidarte, ni un minuto borrarte Quiero sacarte, quiero sacarte, pero no puedo Ni un minuto olvidarte, ni un minuto borrarte No importa donde estés, siempre mantengo tu sonrisa Donde estés, que no soporto no tenerte aquí No sé qué pasó, pero recuerda siempre estás aquí Dentro de mi recuerdo quizás no en mi vida Pero qué pena cambiar de color mi corazón Que el sentimiento se aleje sin razón Es tan triste querer vivir del recuerdo Sin tenerte a mi lado No concuerdo, te quiero, pero no te tengo Solo lastimaste mi pobre corazón Estoy hecho pedazo por dentro Quiero sacarte, pero no puedo Ni un minuto olvidarte, ni un minuto borrarte Quiero sacarte, pero no puedo Ni un minuto olvidarte, ni un minuto borrarte El que de verdad te ama Se le hace muy difícil en olvidar Te lo dice Joel y D.L.A. En AF Music Studios Ferangel, familia Arone, Alvarado y Leñán No hay quien nos detenga No hay quien nos detenga La pena El que de verdad te da No hay quien nos detenga No hay quien nos detenga